hola bienvenidos a manamasté gracias por encontrarte en msks pránica tu canal sanación pránica en español hoy te traemos una lección bien interesante donde seremos guiados por máster stephen co y para nosotros muy importante que estés allí y valoramos el momento el esfuerzo y el espacio recuerda que siempre tenemos que realizar nuestra práctica espiritual es lo que nos va a mantener tanto conectados como listos para enfrentar cualquier situación en el día a día con el mayor aplomo y la mayor conciencia mi nombre es geraldine perdomo soy sanadora pránica de venezuela y bueno si no me conoces y es la primera vez que estás en el canal eres bienvenido igualmente todos nuestros seguidores que día a día con mucho amor nos dan ese espacio ese momento es estar aquí y este ahora porque es lo que tenemos es la energía y es lo que nos permite avanzar es lo que nos permite conectarnos básicamente con nosotros mismos con nuestra alma y con nuestro divino ser así que vamos a tener esta clase donde generosamente vamos a ser guiados por máster stephen co si no estás conectado si no te has suscrito al canal es ahora donde debes hacerlo así que vamos a empezar bien antes de invocar antes de comenzar vamos a invocar por bendiciones divinas vamos a colocar las manos en posición de namasté en el centro del pecho del divino dios supremo universal padre madre divinos a todos los ancianos espirituales santos santos maestros a todos los santos de todas las religiones a todos los santos ángeles arcángeles ayudantes espirituales especialmente a mi maestro master choco su y su divino maestro más agur y mail y gracias por el lujo pasivo por física purificadora y la energía libidora de sanación con gratitud y profunda fe que así sea bien bien en nuestra vida diaria necesitamos muchas cosas para estar ok nos movimos en diferentes direcciones y a partir de ahí queremos crear un cierto ritmo y un cierto orden y un cierto digamos estar aquí presente en el ahora porque si no nuestra vida se va a volver un total caos bien mentaliza lo y te lo de ese punto de vista el caos llegar de pasar del caos a la calma y es la calma la que queremos obtener no es tan fácil pasar del caos a la calma bien cuando decimos silencio quiero pensar simplemente que cuanto más intentas pensamos sentir algo eso te suena familiar tanto más intenta llegar a la calma o la serenidad más te cuesta cada pensamiento cada emoción cada acción que realizamos tiene una consecuencia y lo que queremos es que te des cuenta de que todo eso sucede y sucede en un momento puede suceder en segundo tu vida puede cambiar en segundos así que si tomamos las emociones los pensamientos y las tomamos unidas y las encapsulamos y nos podemos dar cuenta de que nuestra vida va a estar organizada o se va a estar llevando en distintas direcciones así que es importante mantener el silencio y la quietud porque somos canales de energía y qué pasa que el silencio y la quietud es lo que de alguna forma también le va a dar orden y estabilidad a nuestros chakras la parte interna de esto es que decimos vamos a vaciarnos completamente para que entonces la paz interior pueda pasar atrás de nosotros no es eliminarla porque la 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 energía del día la atención el estrés no lo tratamos de eliminar lo controlamos y ahora déjame llevar esto a un paso más adelante hay muchas personas que no pueden soportar estar en silencio tienen que tener algo encendido la radio la televisión aunque ellos mismos también sean unas radios y superar el ruido interno es nuestra me río porque yo a veces soy así el ruido interno que hace que se junten tantas cosas pero que la mente no se arrastra a diferentes direcciones si estamos pensando acá centrar la emoción o el pensamiento acá y si estamos trabajando acá es de la misma manera así que hay personas que cuando están en silencio sin sonido físico sin un estímulo entonces tienen que lidiar con el ruido interno que quizás les está diciendo mira ven sabes no lo estás haciendo bien se dispara algo hay disparadores que activan energías que ni siquiera sabemos que las tenemos pero para eso tenemos una técnica espiritual y básicamente hablaremos de ello es como realmente utilizamos nuestro aura y nuestros chakras porque la clave es hacerlo de forma natural no es silenciarnos con de forma química con algún medicamento algo es hacerlo de una forma natural porque cuando llegas a la quietud es la única forma en que puedes experimentar tu verdadera naturaleza hay otra forma de entrar a esa quietud o de pasar a la quietud y es a través de un trabajo intenso de respiración quizás ustedes han escuchado para la llama etcétera bien 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 hasta aquí estamos claros supongamos inhalas exhalas y bien lo controlas si lo controlamos ok segundo punto llegamos el primero observa tu respiración y lo hemos dado en muchos seminarios en muchas empresas a muchos ejecutivos y es porque hay personas que no entienden cómo combinar ese silencio con observar el silencio son seminarios muy costosos donde la gente va a aprender a respirar y que le permite completar ese proceso de observar la respiración o sea mantenernos aquí ahora en el presente y observar a través de la respiración nuestras emociones y nuestros pensamientos suena familiar aquí le gustaría tener una clase de este tipo hay muchas personas que dicen yo bien que te enseñan en una clase está me enseñan a respirar te funciona bien estás observando la técnica y es tu técnica de respiración mejor como tal vas a obtener simplemente la calma porque esto te va a llevar en la calma es un paso previo a la quietud y simplemente eres tú quien pone las reglas de todo esto quien pone la atención estás entendiendo me sigues hasta acá quizás mi traducción es muy rápida porque trato de que masterco es chino filipino entonces imagínate tú el inglés que debemos manejar acá yo trato de hacerlo lo más posible lo más rápido posible para no perdernos ni esto de la meditación para hacerlo seguro entonces simplemente existe una regla si no meditas si no colocas tu mente en silencio si no observas tus pensamientos te conviertes en esclavo de tus emociones y en esclavo de tus propios pensamientos los pensamientos no los creas porque simplemente hoy amanecí de una manera bueno voy a crear pensamientos pero el otro lado me está diciendo bien creaste los pensamientos y las emociones ahora qué hacemos con ellas cómo las manejamos de qué forma llevamos pensamientos y emociones de la misma forma de la misma manera cómo estamos manejando nuestra vida ok y esto es lo importante donde pones tu atención es donde estás colocando tu energía si tú colocas tu atención en hoy ahora bueno ok mi atención está orientada a pensar no sé a lo mejor tengo unos 15 años en el fin de semana tengo que comprar ropa o tengo que ir a arreglarme el cabello o tengo que ir a hacer tal cosa o en el trabajo tengo este estrés tengo este informe pendiente no culminado el cierre de mes no he culminado los procesos que tengo que realizar desarrollar bueno pero para eso no te preocupes te tenemos una respuesta para eso tienes a la empresa sinapsis que te puede ayudar a realizar todas esas tareas del día tareas del día a día y con todo gusto te atenderá así que bueno esta es otra forma de delegar y dejar que nosotros a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones podamos crear lo mejor y poner orden en esa vida que tan caóticamente puedes haber creado y quien la creo yo misma tú mismo nosotros mismos cada quien crea su propio cielo o su propio infierno cada quien crea las formas en las cuales va a llevar o va a tomar orden su vida y nos convertimos en eso porque le ponemos atención y a ponerle atención o no ponerle allí estaría la diferencia pero tenemos las enseñanzas espirituales que te va a dar adivina que las enseñanzas espirituales te van a decir dónde vas a colocar tu atención y siempre lo vas a tener como una regla como un presente adivina que se estás inhalando hay movimientos hay serenidad ahí ponemos atención en que estamos pensando no es una lógica simple que vas a comenzar a respirar como un loco y empezar a respirar y nada exhala no inhalas exhalas bien así que cuando regresas a lo que anteriormente estábamos hablando desde el caos comienza a darle un ritmo y el ritmo te va a dar lo que va a generar la calma la serenidad y entras en ese ritmo lo que sucede ahora es que hay un orden y las cosas que pasan se calman la calma es más probable que no te silencio nada si no lo haces tú mismo observando tu respiración inhalas exhalas el secreto de esto es bastante simple y en lugar de decírtelo en lugar de decirte lo que vamos a hacer te voy a dejar experimentar los siéntate confortablemente busca tu lugar cómodo relajado no no te acuestes trata de mantener la espalda recta porque si te acuestas es capaz y te quedas dormido espalda recta y lengua pegada al paladar y solamente vas a escuchar mi voz porque el alma no se cansa pero el cuerpo sí así que no te acuestes y siempre somos muy muy así como que fastidioso con esa parte porque te vamos a decir no eres el cuerpo no eres las emociones no en los pensamientos porque te estamos dando esa forma espiritual estamos dándote la manera de recordar cuál es tu verdadera naturaleza y que los pensamientos pueden ser tuyos los creaste sí pero de la misma forma que los creaste puedes des desmantelarlos de la misma forma que tú creaste una emoción que creaste un pensamiento lo puedes desmantelar por completo así que siéntate derecho que vamos a practicar vamos a pagar cualquier dispositivo que tengamos teléfonos celulares equipos vamos a tratar de que este espacio este momento es sólo para ti es calma es serenidad es lo que nos va a llevar a ese espacio y no vamos a colocar música ni nada de gente que baja estas clases y en muchos espacios colocan música para calmarte no te vamos a buscar a llevar de la manera más sencilla y de la manera más práctica a que entiendas que estando aquí allá o más allá o no tengas nada a mano puedes hacer tu práctica espiritual cierra tus ojos y vamos a meditar vamos a practicar colocar las manos en el regazo espalda recta lengua pegada al paladar y vamos a centrarnos en nuestra respiración solamente vas a escuchar mi voz cierra los ojos coloca la lengua al paladar busca la forma donde estés confortable recuerda que nos ha costado esta es una práctica sentado o sentada y ok siéntate derecho siempre mantén la lengua pegada al paladar cierra los ojos y vas a seguir mi voz todos listos ahora inhala suavemente inhala suavemente inhala suavemente y exhala suavemente nuevamente inhala y exhala inhala exhala inhala y exhala por la nariz recuerda siempre inhala profundamente presta atención y permite que tu atención se mantenga allí en esa respiración y exhala exhala retiene un poco nuevamente inhalas retienes mantén allí la respiración y exhala 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 retienes y permite que tu atención tu conciencia esté allí en ese momento, en ese espacio y en ese ahora exhalas mantente allí inhalas profundamente retienes y exhalas retienes permite que tu conciencia se desplace hacia ese espacio vacío y permanezca allí no eres el cuerpo permite que tu cuerpo exhale ahora y al dejar la atención en ese espacio el cuerpo continúa exhalando e inhalando naturalmente por sí mismo mientras su conciencia y tu atención pueden estar flotando gentilmente solamente hazlo de forma natural inhalando y exhalando de forma armónica y exhalas mantente allí sigue respirando solo mantente sereno y déjate ir cierra los ojos completamente completamente y 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 Cualquier sonido que escuches, cualquier ruido que escuches, simplemente te va a llevar a una meditación aún más y más profunda. Y te va a llevar a ese espacio que está vacío, donde no hay nada, solo déjate ir ahora. No hay nada, solo déjate ir ahora. No hay nada. No hay nada, solo déjate ir ahora, solo déjate ir ahora, solo déjate ir ahora. No hay nada, solo déjate ir ahora, solo déjate ir ahora. No hay nada, solo déjate ir ahora. Y cada vez que hacemos esto, siempre tenemos personas que hacen esto, como que yo a lo mejor tenía algo que necesitaba drenar. Porque todo está acá también en nuestra parte respiratoria. O tuvieron alguna vez, vieron algo o sintieron esa paz, esa calma que hacía mucho tiempo que no la tenía. Y recuerda, no son tuyas, es el cuerpo que lo hizo. Respirar por sí solo, de forma natural y haciendo conciencia en la respiración, no podemos separarlas ambas. Es una técnica muy sencilla y así de simple. Te recomiendo que veas este video nuevamente y lo practiques y escucha, mi tos no existió allí. Simplemente te llevó a una meditación aún más y más profunda. Puedes hacerlo por dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. Y cuando te das cuenta, simplemente colocas una alarma en el teléfono, que a los cinco minutos vas a dejar de respirar. Y fíjate que fuiste llevando la respiración más calma. Sobre todo las personas que tienen problemas de ansiedad, algunas que tienen déficit de atención también. Es muy, muy bueno todo esto. ¿Cuál es la aplicación? Simple. Cuanto más hagas esta práctica, esta técnica que hoy te enseñamos de forma gratuita, podrás entrar en esa quietud. Y número uno, notarás que en tu vida eres menos reactivo o reactiva. Hay personas que apenas le dicen algo. Era. Todo esto lo he ido practicando. Te hace más estar quieto durante el caos. Experimentas la quietud y hay una explicación acerca de esto que te vamos a dar más adelante. Puedes hacerlo completamente y no vas a considerarlo una pérdida de tiempo. Así que cada vez que entres a ancla a la luz, practica esto antes de meditar. Inhalas, retienes y exhalas. Retienes, inhalas, retienes y exhalas. Y retienes. Es simple. Y ves que colocas tu atención en la respiración. Simplemente mantén la calma y tus emociones. Te vas a dar cuenta que no hay nada allí porque dejas tu atención y estás colocándola en la respiración. Y llegas a esa quietud, a esa serenidad, a ese espacio que vas a ir respirando y hacer ese espacio de calma más largo. Incluso después de terminar la meditación, no solo vas a estar en silencio, sino que también vas a estar, quizás pueda estar en una habitación, las personas gritando. Generalmente, cuando estás en un aeropuerto, esto lo puedes practicar porque hay tanto caos. Y es como que si el ruido estuviese fuera de ti y tú dentro de tu interior, estás en calma. ¿Bien? Así que recuerda lo que siempre te decimos y te recomendamos encarecidamente. La quietud es la flor. La acción es el fruto. Y así que medita, practica. Mientras tú meditas más, tu chakra de la corona se vuelve más fuerte, más grande. Y hay una conexión espiritual más activa. Y esa conexión espiritual es una conexión que no es solamente contigo, sino es una conexión con el todo, con el todo divino del universo. Y es una unidad. Por eso es que hablamos que somos uno. Bien, para que lo analices y lo practiques. Y nos vemos en la próxima oportunidad, dice MasterCop. Pero yo quería simplemente darles este momento de esta clase. Quizás fue un poquito rápida, pero el momento que estamos viviendo en Venezuela es muy importante mantener la fortaleza, la claridad mental, la calma, la serenidad y practicar todos los días. Esto no es simplemente una clase porque hoy Araldine quiso, se levantó, le dijo ¡Ay, MasterCop! ¿Sabes? Tenemos este tema. Vamos a hacer una clase de esto, de que vamos a hacer estas clases. Y bueno, las clases que tenemos disponibles para que traduzcan al español son esta, esta, esta y esta. Ok, me pareció, qué sé yo, cualquier cosa. No, están pensadas y están analizadas para que tú con tus herramientas las puedas practicar. Y siempre como dice una amiga que es coach, ella me dice mantén tu cajita de herramientas porque tu cajita de herramientas es la que te va a salvar en los momentos de caos, en los momentos donde tengas que poner en práctica todo esto, en los momentos en los momentos en los momentos en los que creas haber perdido la calma y la serenidad y lo necesitas retomar porque nadie vive, nadie vive en caos. Bueno, mis queridos amigos, sanadores pránicos, arhatic yoga, gracias por escucharme, gracias por estar, gracias por conectarse con nosotros y espero que sea de provecho esta clase. Fue maravillosa para mí, es un regalo, para mí es un regalo, un regalo que tenemos que practicar, un regalo que tenemos que darnos. ¿Por qué? Porque los sanadores pránicos tenemos que practicar diariamente. No es que hoy no quiera ni mañana tampoco, puedes tener tus días de descanso, pero los sanadores pránicos, si quieres ser un buen sanador, si quieres tener esa conductividad durante la meditación con los grandes seres, ser conductivo a la energía divina, porque es lo que nos va a permitir tener y construir un cuerpo etérico, digamos un cuerpo energético más fuerte, incluso si quieres tener más energía durante tu día, medita, respira. Hay personas que, ¿por qué no respiran? Lo primero es respirar, calma, respira y exhalas. Y no es que Geraldine viva en una burbuja, es medio hippie, es porque ella, bueno, tú sabes, ella tiene ese estilo de vida. Me encanta mi estilo de vida, lo modifiqué, lo cambié radicalmente. ¿Por qué? Porque sé que todo esto funciona en mi vida personal, en mi vida profesional y en mi vida de relaciones con el mundo, con otras personas. Y si hay alguien aquí a lo cual esto no le ha funcionado, puede escribirlo y decírmelo. ¿Y en el DINE las técnicas que enseña sanación pránica no me han funcionado? Quiero ver el primer comentario. Obviamente, si no conoces sanación pránica, a lo mejor dices, ayer él está hablando tonterías. Pero no, son las cosas en las cuales nosotros tenemos que sentir, que llegar, explorar, pensar, analizar y ponerlas en práctica. No nos sirve de nada aprender una técnica y tenerla guardada. No nos sirve de nada aprender a meditar y guardarlo. No nos sirve de nada aprender a llegar a los momentos, perdón, de serenidad y de quietud. Esto también es algo que te va a llevar más profundo a la meditación. Los que meditamos sabemos que quiere decir cuando uno de repente tiene, es cuando te dicen, vas a ir más profundo a la meditación. Es porque tienes que entrar, sumergirte, sin miedo, dejarte ir. Hay personas que le tienen miedo al dejarse ir. Y están en una meditación así. Con los ojos cerrados, pero... No están haciendo nada. Es relajarse. Es soltarse. Es dejarse ir. Simple. Let's go. Bueno, queridos, mis amores, gracias de nuevo. Gracias a los que han estado pendientes de... Personalmente me voy a tomar unos minutos porque he tenido unos meses bastante difíciles. Aunque uno nunca debe decir las cosas públicamente, pero bueno, siempre me preguntan qué ha pasado. Vídeo, siempre hemos tenido los videos y hemos tenido unos meses en los cuales aquí en Venezuela, pues... Este último, estos dos últimos meses no han sido fáciles. Tenemos algunos temas con el internet y es lo que no nos ha permitido tener esta fluidez de meditaciones presenciales. Pero siempre las hago como sea. Como yo digo, constancia en el propósito y esfuerzo. Master Shokutsui, estoy haciendo el trabajo para el cual tú me encomendaste, me diste las herramientas, me enseñaste, lo aprendí a hacer y aquí estoy. Divulgando enseñanzas espirituales, divulgando enseñanzas de una espiritualidad pragmática. Lo que nos hace llevar a la espiritualidad que nosotros tenemos al día a día. No nos sirve tener sutras, leer 800 mil libros, aprendernos 400 mil versiones de mantras y cosas así. Si no practicamos, es preferible que practiques algo, una respiración, como meditar, meditar en corazones gemelos, meditar en la gran invocación, en la que quieras. Pero una práctica espiritual debe ser constante. ¿Para qué? Para que obtengas un resultado apropiado para tu vida. Bueno, bueno, bueno. Sin que quede más nada. Si hay preguntas, por favor, no las dejan aquí abajo. Si te gustó la charla, también. Bien, si no te gustó la charla, voy a decir como mi querido máster Stephen Coe. Bueno, a lo mejor este no es el maestro que te funciona. Busca otro. A lo mejor este es otro camino. Este es otro camino que te estamos diciendo las cosas muy de frente en la cara. Quizás no es tu momento de escucharlas. Pero bueno. Es la forma en que hemos sido entrenados. Para todos, gracias por suscribirse al canal. Los que han llegado, los que no se han suscrito, por favor, háganlo ahora. Suscríbete. También, por favor, te vamos a dejar acá algunos videos para que puedas continuar haciendo nuestra práctica y que puedas disfrutar de nuestras clases. Voy a hacer un video más tarde de algo muy, muy interesante y de cosas que me han pasado en mi vida personal y cosas que han pasado y que hemos tenido que hacer como un stop. Porque no hace nada Geraldine en llegar al canal con el peor ánimo. Así, bueno, vamos a meditar. Ustedes conocen a la Geraldine alegre, sonreída, a la Geraldine feliz, a la Geraldine plena, a la Geraldine que es medio hippie en su mundo, pero también con los pies en la tierra porque tenemos que materializar esas enseñanzas espirituales. Entonces, bueno, voy a hacerles un video de eso. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Les agradezco por estar aquí. Les agradezco por conectarse con nosotros y aguantarme estos 35.36 segundos. Bueno, 35 minutos con 40, vaya. A todos, manamasté. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Bye. Se me cuidan y se portan bien. ¿Ok?